Hola mi gente, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, hoy les quiero mostrar uno de los vestidos que tenemos para mañana. Vean, estos son para ahorita, para el día de amor y amistad, que la lleven ahí a cenar. Este vestidito brilla, miren, está bien bonito. Bueno, yo no sé si se los puedo mostrar como que más de cerca. A ver, así, así se ve. La verdad se ve muy lindo. Tenemos Small, Medium, Large y XL. Y le dije a Débora que usara uno porque quería ver cómo se ve ella junto conmigo. A ver, vente, mami. Y miren cómo le queda a Débora, también se le ve muy bonita. Vean, me encantó cómo se le ve en ella, también se te ve hermoso, mami. Así que, ¿cómo ven mi otra modelo? Ese es Small y ese es Miriam. ¿Y cómo se ve Small y Miriam? La verdad se ve bien. A mí me encanta. Ella lo está usando con un tacón negro. A ver, muestro tu tacón. Y yo con este tacón, ¿ve? Entonces le digo a ella, ¿sabes qué, mamita? Le digo, ya puedo ser para damas. Para damas, damas de honor. No, no, no. De boda. De boda. Sí. Ese está bien bonito. Tengo este color. ¿Sabe que les muestro el otro color? ¿Ese no? O uso, pruebas uno. De ese mismo yo. Solo uno. Solo uno. Bueno. A ver, acércate pues para que te vean bien. Así. Así le quedó a Déborita. Las mangas. Cabal. De aquí todo, todo. O sea, le quedó excelente. De altura también, mira. No hay necesidad de mandar a cortarlo y que, ¿verdad? Así que le quedó súper. Y si quitara su zapato, no lo arrastra. O sea, le queda cabal. Sí. Ok, mamá. Thank you. Bueno, de estos, mañana a la venta. Tengo otro colorcito que tengo ganas de mostrárselos, pero en realidad Débora ya me tomó las fotos. O sea, ya modelé, digamos. Ya modelé porque luego cómo cuesta estar aquí, no sé, en vivos y estarlo haciendo. Tengo otro color. Es más, me lo voy a poner para que ustedes vean. Para que Débora ya no me tome foto. Ya nada más, ya nada más se los voy a mostrar a ustedes. Necesito. Mamita, préstame esa mi playera para taparles el ojo aquí para poder ponerme la otra. Qué lindas, dice. Sí, se ven, la verdad, muy lindas. Ay, mejor me quito. No voy a hacer de que ya se me caiga la playera y vaya. Se ven muy lindas. Me encantan. ¿Me lo pones en el small, mamá, por favor? Se ven, ah, lindas. Les voy a mostrar este otro color. Esta tela apenas de las, son de las que compré ayer, ¿se acuerdan? Este, me fui allá a, la que yo me quité es el small. Son de las que yo me compré ayer, mi gente, ¿se acuerdan? Que andaba allá. A ver, mira. Ahorita les muestro el otro. Ahorita les muestro el otro. No, disculpen mi pelo. Ah, sí, mi amor. Aquí está el otro. Este es otro colorcito que tiene como, ay, como les digo. A ver, vean estos colorcitos que tiene. Ah, y le pusimos forro. Pues obvio, ¿verdad? ¿Cómo no puedo mandar un vestido así? Eso le pusimos forros. Deberías de voltear la cámara para más seguro. Sí, por eso mejor como quiera me quité, me quité. Este, este es un, este tiene también ese brillo y, este, ¿con qué lo usaría? Ah, ya, que ya me guardo mi zapato. Este, tenía un zapato, este, color plata para esto. Miren, se ve muy lindo. A ver si se ve bien allí, mi gente. Oh, no se ve bien. Ando bien brillosa. Brillosísima. Hazme vivir, haz permanecer, tu luz en mí. Hazme permanecer. Ah, creo que así es mejor para modelar con ustedes. Yo siempre pongo mi cámara hasta allá arriba. Pero así nos vemos súper elegantes. Vean, tengo este color también para mañana. Es mon, mía, bla, hxl. Y te, ay, Débora, ¿será que les muestro el que brilla? Mira, el que brilla todo, todo. Ah, no, 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 el azulito y el otro. Se los muestro, mi gente. Ya no voy a ver foto porque de verdad ya me tomó la foto. Pero nomás se los quería mostrar así, así que, como que para que lo vean. Hola, hola, Pau. Hola, hola. ¿Cómo están? Discúlpeme que no las grabé en la mañana. A mí me gusta el largo que se vean los zapatos. Que se vean los zapatos. Ah, sí, sí. ¿Por qué no hablas en dialecto chujo? Ay, buenas noches, buenas noches. Lo que pasa que... Ay, van y matzongila, dictati casi puro español. Y si haré... Entonces, bueno, ahí para que se vean los zapatos, pero no sé, como que casi se vean los zapatos, pero sin ella. Ni van, hola. Sin ella, igual ni van, hola. Ella habla dialecto, pero siempre lo habla o lo... O lo entendemos todos. Dice, sí, 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 hablo. Sí hablo, pero pues cuando tengo mis paisanos aquí o cuando me acuerdo, porque a veces de verdad se me va. Porque pues, o sea, ya no estoy acostumbrada a hablar pues dialecto, ¿verdad? Siempre puro español aquí en la casa. Pero, este... Pero sí lo hablo. Ay, les voy a mostrar otro color, mi gente. Ahorita les digo que sacamos estos brillositos. Bueno, tengo unos que no brillan también. Ahorita porque viene el Día del Amor y la Amistad y pues por ahí hay unos esposos que pues se llevan a las esposas a cenar, ¿verdad? Para una noche así bonita, romántica. Que bueno, pues vamos a hacerles brillosos entonces. Para que vayan este de fiesta. Vean este colorcito. No sé cómo se ve ahí en la pantalla, pero este es el color, ¿verdad? Este es cuello corazón. Se ve súper. Y la cola, mi gente. Bueno, ya tengo tacones porque la niña ya guardó mis tacones. Pero este, vean. Se ve hermoso. Miren. Pues, para que su esposo la lleve a cenar. ¿Cómo ven? Y yo lo acerco así para que ustedes vean bien de cerca. Porque luego algunas solo me miran en YouTube. Por cierto, cuando ven que modelo, tómele foto. Para que me mande foto. Luego me dicen, este color y tal y tal. Y digo, ay, no sé cuál es exactamente. Vean, está hermosísimo. Con esa cola que tienen ustedes. Pues, bello. Hola, Esmeralda. Nos vemos mañana. ¿Sí, no? Mañana es jueves. Nos vemos mañana o el viernes. Hola, muy bonito. Saludos. Gracias. Me encanta tu dialecto, aunque no lo entienda. Nadita, dice Juana. Bueno, voy a poner el último. Tengo más, tengo más. Les digo que Débora ya me tomó las fotos. Estos nada más es para mostrárselos en el video. Porque muchos así dicen, yo quiero verlo en el video. A ver cómo se ve de verdad. Uno más, uno más. Ya de ahí las demás las voy a subir en la foto mañana. Mamita, cuélgame esos dos, por favor. Esos son small. Esos dos son small. Porque ya ahorita me voy a ir a sentar. Ya, ya no quiero hacer nada. No. No me canso. No, no vamos a sentar. No, no vamos a sentar. ¿Estás editando las fotos? Este me como conmigo. Ah, ya. Este dice que Débora le encantó, dice. Dice Débora que le encantó este color. No sé cómo se me ve allá ustedes. Vamos a subir nuestra luz aquí para que se vea bonito, bonito. Brillare. Brillare. Porque vives en mí. Y quiero estar así. ¿Se saben? Esa canción es de rojo, se llama. Creo que se llama. Brillare. Oh, oh, oh. Brillare. No, yo estos días ando que brillo. Hasta mi comida ya brilla usted. Entonces, porque por ahí cae un brillo. Este es de cola larga también, ¿verdad? A ver si está la cola allá, ¿verdad? Si las ven así, como así caminando. Esto que bien bonito cuando uno camina. Se ve. Bueno, ya sé, sin tacones, pues no me veo tan. Porque es que el tacón ayuda, ¿verdad? Pero, pues, ahorita ya nada más solo les estoy como que mostrando. ¿Cuál les gustó más? Sean honestos. Díganme la verdad. ¿Les gustó más este o el antes? O los que tienen las bolitas. ¿Cuál les gustó más? Estos a mí me súper encantan. Porque como que hacen cintura. Bonito. O sea, esto no es tan grandote. La manga, ¿no? Usted no anda mostrando sus brazos. Para las que no nos gusta mostrar brazos. Pues está cálida. Hola, Berito. Bonitos vestidos. Te veo de Honduras. Wendy. Saluditos. Saludos desde Chile. Ligia. Ligia. Saluditos. Y el otro día te pedí algo y nunca me contestó. Uy, mamita. Tengo como 900 mensajes. Quisiera. Uy, como más de 2 mil. WhatsApp. Nunca podré contestarles a todos. Pero trato, trato. Sonia Nolasco dice. Severo, ¿a qué horas te pones a conectar? Soy de acá, de Houston. Ah, pues yo me conecto a cualquier hora. La verdad es que no tengo una hora exacta para transmitir. Yo a la hora que digo voy a transmitir y me conecto. La verdad. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? Yo hoy no cociné. Trabajamos. Trabajamos. Ay, iba a decir algo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Tengo que cerrar la boca. No puedo decirlo. Dice, hey, are you beautiful? Thank you so much, Inés Velázquez. Bueno, mi gente, bonitas, mujeres hermosas, pues ya saben, si quieren comprar vestidos decentes, y para mujeres chaparritas, conmigo, conmigo. Conmigo, ah, porque usted no lo tiene que mandar a cortar. Vean cómo, si se ve allí, ¿verdad? Si vean cómo se ve esto de lo largo, no se arrastra y no tengo tacones. Ya si tuviera tacones, pues ya se alza. Pero sin tacones, mire, para las que de pronto no usan tacones, dicen, ah, es que los tacones me cansan. Pues no lo arrastran. O sea, este está de verdad que cabal para las chiquitinas como usted y como yo. Están hermosos tus vestidos. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué les cuento, mi gente? ¿Qué les digo? Hoy trabajamos todo el día. Mañana vamos a trabajar también. Sí, mañana. A ver qué tanto sacamos mañana. Creo que de lo que sacamos mañana voy a vender el viernes. Pero de esto lo voy a vender mañana. Mañana. Ay, Débora, no modelé el negro. O ya lo modelé la semana pasada. ¿Con brillo o con brillo? Con brillo. Sí, lo modelé la semana pasada. Ah, ya, porque luego me quedo sin foto ustedes. Los dos que brillan me gustan. Azul me gusta, dice, bella Dinora Varga. Ay, no los quiero dejar, mi gente. Acabo de entrar, pero ya los voy a dejar. Ya los voy a dejar. Den mis saluditos. Ya los voy a dejar. Me voy a ir a aplastar en el sofá, como dicen por ahí. Voy a ir a descansar. Porque ya todo el día anduve, caminé, caminé. Ahí andaba. Entonces, ya. Bye. Buenas noches. Cuídense mucho. Ay, qué pena. Qué pena. Apenas entrar y irme así como doctor. Hola, ajá, llegué y me voy. ¿Cuánto mides, Vero? Ah, buena pregunta. Yo mido casi 5. O sea, no llego ni al 5. Casi 5. Y les iba a decir para aquellas que a veces dicen, quiero comprar, pero no sé qué talla uso. Si usted pesa 140, small. Digamos, a la medida de nosotros. 150, 160, miriam. 170, 75 L. 180 a 200 usan XL. A la medida de nosotros. Porque es, yo siento que esto es como medida americana. O medida latina, mejor dicho. Porque las medidas de los chinos vienen bien pequeños. O sea, si yo compro un vestido de los chinos, yo compro L. Imagínense, porque vienen bien pequeñas. Pero la de nosotros no. Si usted tiene 30 pulgadas de cintura, le va a quedar la small. Y siempre les digo eso, comprense una, una. Mira, creo que yo tengo la mía. Bueno, yo siempre les digo, comprense. Estos valen bien barato ustedes, miren. Es más, les sirve para, aunque no me compren a mí, le compran a alguien más. Cómprense una sucinta, así, sucinta métrica. Para comprar falda, vestido, lo que sea. Usted se mide. Y usted dice, ah. Y usted le dice, no, mi cintura es 30, 31, 30, no sé qué. Y la persona que le vende va a decir, ah, ok, tú ocupas esta talla. ¿Verdad? Chaparrita, como yo, sí es que es así. Yo soy chaparrita. Entonces, los vestidos que venden allá en las tiendas, yo me los pruebo. Los ando arrastrando y tengo que cortarlos. Y a la hora de cortarlos, pierden el diseño. Pues ya no se ve igual. Pero bueno, los voy a dejar, mi gente. ¿Eres bien chaparrita? Sí, yo me considero chaparrita. Chaparra feliz, eso sí. Porque hay mujeres altas y amargadas. De nada sirve la altura. Yo soy chaparra, pero feliz. Ajá. Chaparra feliz soy yo. ¿De dónde es? ¿Qué cosa? ¿Yo o el vestido? Yo apenas vine. Pris y yo ya casi me voy. Ya casi me voy. Los precios, mi gente, los damos por teléfono. Ay, mire, yo vendiendo según para mañana. Ni he dado mi número de teléfono. Soy tan confiante de ustedes. ¿Saben una cosa? Creo que la semana pasada no publiqué la foto en el Vero's Trajes. No, no. En el Vero Gómez. Lo publiqué en el Vero's Trajes nada más. Y aún así vendí. Me di cuenta ya tarde. Dije, no compartí la foto en Vero Gómez. Solo en Vero's Trajes. Y como ya tengo muchos seguidores allá. Pues allá sí, vendimos, vendimos. Vendimos. De lo bueno poco, dice. Estábamos hablando de eso con Débora, de lo de la altura. Digo, no, Débora, es que cuando estaban repartiendo altura, tú estabas en la fila equivocada. Estabas en la fila de la comida. Estaba en otra fila, Débora. Hermosa, princesa, bien feliz. Sí, así es, mi gente. No importa el tamaño que se tenga. No importa el color que se tenga. Usted puede ser una mujer hermosa, bonita, guapa, simpática. Pero si anda amargada, se le arruina todo. De nada sirve. O sea, quizás usted tiene algo bonito en su físico, ¿verdad? Porque hay que ser honestos. Hay mujeres que tienen un pelo bien bonito, ojos bonitos, boca bonita. Todo, no sé, nariz bonita, lo que usted quiera. O sea, pero andan enojadas, andan, no sé, amargadas, pues. Y eso se ve, pues, no, no, o sea, no sé. Ya como que tú a las veces dices, es que eres bonita, pero así con ese genio. No, o sea, como que se vuelven feas, pues. Con su manera de ser a veces andan, no sé, no sé, yo digo que la decisión de ser feliz es de uno. No es el esposo el que me va a hacer feliz, no es mis hijos, no es el dinero, no es nada. Soy yo la que digo que yo decido ser feliz. Y punto, ¿verdad? Yo decido ser feliz y ya. Ay, dice, no me, yo le mandé mensaje y no me respondió. Y dice, no pierdo la esperanza. Mamita, llame en mi mañana o escríbame. O sea, porque cuando vendo yo estoy ahí en el teléfono. Y si no le contesto, me le pido disculpas de antemano porque, pues, sí me entran muchos mensajes, la verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Yo quiero una blusa, una blusa de esa que haces en L. ¿Sabes? De L me queda, ¿qué? ¿Me queda algo de L o no? De blusa me queda una de esta, de las que hicimos la semana pasada. Una me queda en L ustedes. Solo una. Ya no hay más. Ya se acabó. Ok. ¿Quién más? Yo te llamé la semana pasada, quería un vestido, no me contestó. De verdad que les pido una disculpa. Así a la vez estoy tan agradecida con Dios porque eso es bendición. O sea, que no dé abasto contestar llamadas, eso se llama bendición. La verdad que sí. Pero les pido disculpas, ¿ok? Todos a veces de la guardia, dame tu número para comprarte. Pues sí, otra vez no he dado mi número, Padre Celestial. 770-728-5304. 770-728-5304. ¿Ok? Bueno, hoy sí me voy, mi gente. Cuídense, vayan a descansar. Miren, alguien me cortó esto, miren. Alguien me lo cortó. Nos vemos mañana. Si Dios nos permite, nos regala vida, nos vemos mañana. ¿Ok? Feliz febrero, mi gente. Hoy es primero, ¿verdad, mamá? Sí. Bienvenido febrero, el mes del amor y la amistad. Aunque ya no hay mucho amor ni amistad, honestamente. O sea, no sé si ha perdido eso tan bonito. El día del amor y la amistad. O sea, como que ya no más se celebra por compromiso, así por, más bien que por negocio. O sea, venden flores porque, pues, ¿verdad? Peluches y así. Pero amor, 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 de verdad como que se está acabando. Y amistad, amistad. O sea, amistad. Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿quién de sus amigas daría la vida por usted? De verdad tiene una amiga real, honesta, sincera. Que le habla bien enfrente, pero que también le habla bien atrás. O detrás. No sé cómo usted dice la palabra. Como que ya casi están en extinción. Verdadera gente. ¿Qué dice ella? Esa mía, yo le hablo. Como que están en peligros de extinción. Amor de verdad. Y amistad de verdad. Está difícil. Pero el amor verdadero definitivamente es Dios. O sea, su amor para nosotros es real, sincera, 100%. Garantiza. Dice, para quien no se quiere, no hay regalitos. Ya no hay hoy en día. Dice. ¿Sí se acuerdan que antes cuando compraban un terreno o algo, hacían esto? Deme tu sello, tu firma, ¿verdad? Porque aunque creo que no sabían escribir nuestros abuelos, pero aquí, con una cosa negra, sello. Con eso, confiaban la palabra del uno al otro. O sea, sí era lo que decían, era de verdad. Pero ahorita, Dios, peor si tiene que ver con terreno usted, no meten abogado, que firmen varias veces. Entonces, si está diciendo la verdad, porque la gente ya no es de palabra ahora. Ya no es de palabra. Pero antes, con una simple firma, decían, yo te vendo el terreno y usted dice, ya es mío. Usted no tiene miedo que se lo van a quitar, porque eran hombres de palabras. Eran mujeres de palabras. Y no sabían, quizás, nada de liderazgo. No tenían el internet que tenemos. No tenían nada avanzado como lo que tenemos. Ahora, entre más tecnología hay, la gente más mala se vuelve. Entre más tecnología, entre más enseñanzas de liderazgo tenemos, la gente más... No quiero ofender, ¿verdad? No quiero ofender, pero usted agréguela ahí lo que cree que es más la gente ahora. Con tanta tecnología que tenemos. Sí, nuestros abuelos no sabían firmar. Muchos, más bien, la mayoría no fue ni a la escuela. Pero eran hombres y mujeres de palabra. Y nunca se sentaron a escuchar una palabra, una enseñanza, perdón, de liderazgo. Nunca. Y eran sinceros. Esos no se divorciaban. Esos hasta la muerte los separaban. Hasta la muerte los separaban. Hablando del amor y la amistad. Hasta la muerte los separaban. Y ahorita, ¿ya no? Si no ven dinero ahí, venga, next. Next. Si no hay dinero, next. ¿Ah? O como ven, ¿qué piensan ustedes? Ponga su número. Mamita, dame mi teléfono. Voy a poner mi número aquí, por favor. Dámelo, córrele, córrele. Corriendo, corriendo. Este, nuestras abuelas, espérame. Nuestras abuelas nunca recibieron un, ¿cómo les llamó? ¿Cómo le llamaría? Nunca recibieron una consejería post, post, ¿cómo se llama eso? Post, no. Prematrimonial, perdón. No recibieron, quizás es una palabra de prematrimonio, pero no se divorciaban. Y ahora no, hombres. Usted paga consejeros para que le den consejo y aún así se divorcia. O sea, qué mal está todo, la verdad. O sea, está todo, 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 muy mal. Muy mal. Este, déjeme poner aquí entonces el número, a ver si puedo. Ah. Muy bien, ya lo puse, querida, ya lo puse. Y bueno, porque es que todo tiene que ver una cosa con la otra, la verdad. Yo me acuerdo que antes hasta los borrachitos respetaban la iglesia. Ustedes no iban a la iglesia, pero pasaban enfrente de la iglesia y se agachaban así, se agachaban. Ahora no. Ahora la gente, uno les habla de Dios y lo toman a uno como, qué ridículo. O sea, nadie quiere saber de Dios. O sea, ya ha perdido la importancia de Dios en la vida de la gente. Por eso también se está destruyendo su vida, su familia. Porque a ellos no les interesa Dios. Y es sencillo. Sacando a Dios de nuestras casas, sacando a Dios de nuestro corazón, no vamos a pretender tener una vida plena, ni un matrimonio exitoso, ni mucho menos una familia. Si decidimos sacar a Dios de todo. Y sí, yo sé que se van a enojar conmigo, pero van a decir, ¿y esto es de vestido que tiene que ver Dios aquí? Bueno, Dios está en todo. Dios tiene que ver en todo, en todo, mi gente. No vamos a decir, ay, sí. Como le dije a alguien ayer, es que hay gente, le digo yo, que son cristianos solo los domingos. Solo dos horas son cristianos los domingos, ¿no? Cuando llegan a la iglesia y así, ya, ahí está Cristo. Y se vienen y lo dejan ahí. Y lo van a visitar otra vez el domingo. No, le digo a Dios, se le vive 24 horas. 24, 7. O sea, esté alguien mirando, no esté nadie mirando. Usted no miente, usted no roba, no importa. Aunque no haya cámaras, no importa. Usted lleva a Jesús donde usted va. Nosotros llevamos a Dios donde vamos. Por eso nunca debemos andar con miedo ni con temor. Porque no importa, usted está en la profundidad del hoyo donde usted está. Dios está ahí. Usted no está sola. Sí. Entonces, a veces uno como que, no sé, pierde como esa, piensa que Dios no está ahí. Como que ahí está en la iglesia solo los domingos. No, Dios está donde quiera. Usted lo lleva, pues. Así como usted lleva sus órganos. Usted lleva un pulmón donde quiera que va, va. Usted lleva su hígado, sus hígados. Usted lleva su hígado donde va. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted lleva a Dios ahí. Lleva a Dios ahí. Y la gente le ha perdido un poco de respeto, mucho respeto. Porque creen que, creen que Dios no está ahí. Y por eso tienen miedo a veces. Porque dicen, ay, me va a pasar mal. ¿Qué te va a pasar, hombre? No te va a pasar nada. Si Dios está contigo. Él está en ti. No te va a pasar nada. Es más, hay que esperar que nos pasen cosas, pero buenas. Cosas buenas. Ok. Bye, mi gente. Buenas noches. Nos vemos mañana. Si Dios nos permite. Adiós. Chau, chau.